El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la octava de Pascua. Salmo 15. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Haceme gozo en tu presencia de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.